Y ahí ya está grabando Hola, ¿qué hace? ¿Jugando Marvel con el Ganchino o qué hace? El Wesker negro oscuro, güey La we... Negro oscuro Si le gano a Dragon me lo llevo de puta ¡No! ¿Y el pasito? No me lo llevo ni hacer lo atrás ni para adelante Eso Una grabación temblorosa del tercer tipo Mejor parado, güey, no manches ¿Te gusta parado? Super con vasos ¡Ay, qué feo! ¡Ándale! Creo que ahí no va a haber putas, ¿eh? Bueno, ¿quién sabe? ¡Ah, qué feo! ¡Ay, qué feo! ¡Ay, qué feo! ¡Suscríbete al canal! 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 más fuerte no los escucho okiseme ganó como vaca putdive Apenitas, ¿eh? Yo sé, yo dije que no lo voy a matar. El rey del puldai. Podrías un bellezco, te activen, ¿eh? No te ve nada, mijo. No te ve nada. Oh, s***. ¿Por qué era el rey? A ver, niños, repitan con nosotros. ¡Food Dive! A ver, niños, repitan con nosotros. ¡Food Dive! 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 ¡Found Dive! What's up? Anda la osa Ya nomás te faltan 100 golpes ¿Cuándo me hacen reír? Se me va a dar la inspiración ¿Qué? Memo, ¿ya ves? Estoy ayudando, cabrón No, por ahí le van a decir me índigos, güey Vas a regresar con trincante para que pierda De hecho Culpa de Memo Ay, güey Ahí va a ser el culero de ese lado No, se ve bien ¿Qué oló? On fire ¿Qué? ¿Qué demonios? Ups Quiere ser el reset de Brian Ya me comió ¡Chin sumar! Me equivoqué Pasito, pasito, pasito Los tentáculos de hentai Que demonios? Va a llevar Va a llevar Oh, no, perdón I know my hasta la luna hasta el infinito y más allá nooo porque no se avanza ay me descubrí huésquero oscuro negro oscuro triple de hecho hay por esto o el otro para que se vea bien suaj bien suaj pero no cuando se pasa suaj pierdo maldito frío no quería poner a Chris en la tercia nomás para que se vea mamona y fuera la tercia de Resi y de Medville no falta JIL JIL con Chris se llevan bien y con Wesker no 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 como me alcanzo no no así no 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 4x4 4x4? 19 y el peló no vino yo se le quedo pino choices clip vamos a hacer las retas pelonas ja ja. ja ja ja. jajaja. academics Ja, patrón jaja. what's he doing? oxí christ No jajaja. No, ¿qué estás haciendo? Me la puedo Pendejadas Hola, ¿qué pendejeando? Ay, güey A ver, ¿qué hace? ¿Pendejadas o qué hace? Ups Para ustedes, pénesis, por favor Señor pénesis Sencillito Guárdame este cohete Fíjense, fíjense Que nunca se ve por dónde le meten el cohete Lo saca, lo saca Se la deja caer enterita También el cohete No, por robot no Ay, rayos Yeah Tentáculos a mí Una aceituna de mientras a rago mientras se lo chingaban Qué pedo Casi funciona No, por favor, no hace Sáquenlo todo Ay, descubrí Ay, descubrí Ay Chis, niacito está bien Pasito, pasito Pasito, pasito Pasito, pasito 19 minutos grabando que falta le hace ese triple el nemesis en combo moral? si, yo creo que es moral ¿cuánto damos? Fuego en el hoyo los hits 90, no cualquiera los cumple ¿cuánto? 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 random food type ¿cuánto? ¿cuánto? ¡aquello! ¡vamos Rago! ¡no mames! 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 ¿Cuántos van? 7 a 5 ¡Ah, maldita granada! ¡Ah, maldita granada! ¡Vamos Rago! Uhhh Creo que ya no habrá Food Drago Food No Dios 7-6 Teleport Teleport Food Drago No 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 Mentiras en Marvel Ouch Food Drago Food Drago? ¿Quieren Food Drago? ¿Cuánto? ¿Ocho? ¿Ocho? ¿Seis? Sí ¡Ay, qué edad! ¡Avemos posible! ¡Avemos! ¡Ja! ¡Qué mamada! ¡Guárdame esto! ¡Guárdame esto! ¡Para que es el niolo! ¡Tau'nt! ¡Tau'nt! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de aquí a las carnes Garibaldi y 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 mientras tanto yo vuelo que tal y 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 igual que la porra para las carnes garibaldi por favor ya 10 8 8 10 8 10 8 10 ahora le toca memo no por favor está de corrido no importa como que de corrido si son van 32 30 no 32 minutos la cuarta dale stop